De mañana Mira, quiero referirme en relación a este, varios hechos que pasaron en el fin de semana, que lo tocamos un tanto por encima al principio del programa. Lo que está pasando con el tema de las muertes a mujeres. El término feminicidio propiamente, yo a veces pienso como que la palabra lo desvincula de lo que es, porque no se identifica tanto, es simplemente la muerte de mujeres por asuntos pasionales, o muertes a través, por sus cónyuges y demás. Cuando hablamos de feminicidio como que se escucha bonito, pienso, nosotros hemos de evaluar y valorar algunos aspectos en este tema tan terrible que está pasando en la República Dominicana y en América Latina. O sea, la cantidad de muertes en manos de sus verdugos va incrementando a cada momento. Vemos la comparativa para el año 2017 y 2018. Y para el primer trimestre, este aumento. ¿Qué sucede con las instituciones que deben de cumplir con el rol de proteger a la mujer? Dígase el Ministerio Público y el Departamento de Género. El Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, que también juega un papel en este sentido. Y específicamente, en el caso de San Pedro, el departamento que tiene que ver con la violencia de género, hay cosas que se pueden prevenir. El caso de esta joven, voy a buscar el nombre acá, Johan Anibel González, su asesino, y Juana Domingo, Juana Dominga, que ya había sido... ¿Esa es la de ahora? Sí, la de San Pedro. La primera era la abogada que... Anibel. La segunda ahora es Juana Domingo. A Anibel le dieron siete puñaladas y a esta... A esta le dieron once puñaladas. Dice la familia, en el medio de llantos y gritos, él se lo decía que la iba a matar. O sea, ¿qué se debe de tomar en cuenta cuando tú tienes a una expareja, a un verdugo, que te ha apuñalado varias veces, que fue sometido a la justicia? Que en ese acto, amado, le dejó el puñal dentro a la mujer, haciéndola pasar por muerta. Le entendía que la había matado. ¿Bajo qué condiciones sale en libertad? Por un acuerdo tengo entendido, ¿verdad? Sí, pero, o sea, ¿bajo qué acuerdo? O sea, ¿qué tan acuerdo debe de haber para que una persona que cometa este tipo de actos salga en libertad? Es un mecanismo que la ley prevé, se llama procedimiento penal abreviado, mediante el cual a ti te... Tú te pasas un tiempo preso, al otro tiempo en libertad, y en esa libertad, bajo condiciones, bajo controles. Y él no cumplió ninguno de estos requisitos, según leía y tengo entendido. O sea, todas esas acciones que deben de cumplirse, como visitar al psicólogo, tener un trabajo, hacer obras sociales y demás, para tú dar a entender que ya tú eres una persona que no tiene esas condiciones de violencia por la cual puede entrar en peligro la vida de la mujer. Nada de esto se cumplió. Y es otro caso de tantos que vemos día a día. Resaltan y salen mucho más a la palestra cuando son en estas condiciones. Pero cada día... ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros vivimos exportando muchísimos... ¡Suscríbete mañana! ¡Suscríbete mañana!